Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestra serie de cápsulas para trabajar con nuestra máquina virtual. Yo ya la tengo aquí activa. Entonces esta máquina virtual vamos a entrar ya en acción. Esta máquina virtual, después de arrancarse, nos va a dar el login. Y yo ya ahorita voy a entrar. Y entonces esta máquina virtual nos ofrece ya varias herramientas. Una muy interesante es la terminal. Entonces vamos a ver, como de costumbre, en el directorio donde nos encontramos, el usuario se llama GG, en la máquina virtualizada. Y vamos a ver otra vez, como de costumbre, los ambientes que tenemos. Y tenemos el ambiente que instalamos, que se llama Kualas Spark. Este ambiente, Kualas Spark, es el que vamos a activar. Como de costumbre, activamos con la función Condactivate y le decimos el nombre del ambiente, que es el que instalamos en la otra cápsula anterior. Ya tenemos el ambiente. Vamos a arrancar entonces el cuaderno Júpiter una vez más. Ya arranca el cuaderno Júpiter, voy a hacer la mecánica que ya hicimos en la cápsula anterior, que vamos a iniciar con una ventana para encontrar el correo. Entonces yo me voy a conectar a mi correo, donde envíe la cápsula. Ustedes harán lo mismo. Cuando quieren instalarlo, de todas maneras, en la versión última de la máquina virtual, ya se les enviará con todos los códigos instalados. Sin embargo, esa máquina virtual va a ser más pesada que las antes. Entonces yo ya tengo aquí en mi ventana ya el correo y voy a tener los dos elementos que me acabo. Aquí están los dos elementos que acabo de obtener y los voy a obtener. Aquí están los dos cápsulas que envié. Entonces las voy a extraer. Son dos. Y los voy a meter en el mismo directorio que teníamos las anteriores. Y vamos a ver los archivos. Entonces aquí ya tenemos los dos archivos. Es cápsula pandas, lectura CSV, data FAO y cápsula pandas, lectura CSV, cierre, cierre agrícola. Entonces estos dos los vamos a extraer aquí. También vamos a extraer el otro de, de, vamos a extraer esta otra. Entonces ya tenemos nuestros directores. Entonces podemos cerrar ya nuestras aplicaciones. Y voy a cerrar mi correo. Y ya tenemos entonces nuestras aplicaciones. Entonces vamos a ir en el directorio de Anaconda. Vamos a ir en documentos y vamos a tener ahí los dos cápsulas nuevas. Entonces vamos a ir en documentos que acabamos de descomprimir. Aquí tengo la cápsula pandas, lectura, data FAO y tengo la otra cierre agrícola. Entonces vamos primero al cierre agrícola si quieren. Entonces aquí ya tengo la, la, el cuaderno, lo arrancamos y este cuaderno que acabamos de descomprimir se va a ejecutar completamente. Entonces ahorita vamos a tener aquí les preguntar si donde están, si quieren, bueno, está descoprimiendo y interpretando. Puede ser que les pregunte si quieren abandonar. Nunca abandonen porque dejen que termine el código de Jupyter Notebook a interpretar. Aquí tenemos la cápsula otra vez como de costumbre. Tenemos todo el código y lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar todo completamente. Entonces ejecutamos todo completamente. Y vamos a esperar a que termine. Y mientras termina, pues vamos a ir analizando otra vez el cuaderno. El cuaderno, como de costumbre, trae al principio un encabezado, que es un código HTML, digamos, con técnica de Markdown, que en Markdown el gatito, es el símbolo de indentación, como encabezado, H1, H2, H3, H4, H5. Aquí estoy diciendo como fueron H5. Después vemos los siguientes elementos, como los anteriores, un poco de lácteos, su menú. Y finalmente ya vemos que es una cápsula muy sencilla que tarda 35 segundos en ejecutarse. Y esta cápsula es una cápsula que permite la lectura de un CCB, igual del mundo de datos agrícolas. Y lo interesante es que esto es una lectura. Y vamos a hacer unas gráficas, etcétera. Y desarrollamos aquí, por ejemplo, algunas estructuras para ver los diferentes cultivos, etcétera. Esto vamos a analizarlo con detalle en los talleres. Entonces puedo cerrar esta ventana para decirle que ya lo necesito. Entonces puedo cerrar esta y me voy a la otra, que es este, datos de la FAO. Igual lo ejecutamos. Y va a interpretarse ahorita el código de Jupyter Notebook, que en la ocasión les comentó que el código de una página o un ambiente Jupyter Notebook es un ambiente que está escrito en JSON. Entonces, por eso se debe interpretar un navegador de manera muy sencilla. Entonces aquí tengo la otra cápsula. Igual, de la misma forma la ejecutamos toda. Y vamos a tener esta segunda o tercera cápsula. Igual, como ustedes pueden observar, es la misma estructura. Vemos el, ponemos algunas bibliotecas al principio, tomamos la fecha, y después un poco de teoría y, bueno, no sé, datos agrícolas. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, un poco de teoría de cómo se comparan variables con diferentes métricas estéticas como Pison, Spearman, Kendall. Un poco recordando estos elementos. ¿Por qué? Porque aquí en esta cápsula vamos a usar una de estas herramientas. Aquí tenemos datos. Y estos datos los vamos a comparar estadísticamente. Y vamos a hacer algunas gráficas de presentaciones. Entonces vamos a dejar que termine. Ahí estamos viendo el análisis de las diferentes cultivos en el año, etcétera. Y después vamos a tener la opción de hacer unas gráficas muy, muy, muy coloridas de una matriz. Por ejemplo, aquí está la matriz. Esta matriz que nos hace una graficación de correlación de variables, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, la forma de recibir los datos con cápsulas como nosotros las preparamos. Es muy sencillo. Se les envía el zip. Ese zip lo descomprimen. Y las cápsulas generalmente son autónomas. Solo en el directorio se agarra la cápsula principal, que es la que termina en IPYNB, Interactive Python Notebook. Se ejecuta y todo se ejecuta completamente. Entonces, este es otro ejemplo. Y así ya tenemos en nuestro ambiente, tenemos tres cápsulas. Tenemos la cápsula de lectura Excel, tenemos la cápsula de lectura de datos del FAO, que es un CSV, también es otro CSV. Estos son los elementos más sencillos. Entonces, con esto creo que podemos ir avanzando para tener un mecanismo de recibir material de fuera y meterlo en la máquina virtual. Pues seguimos en otras cápsulas. Gracias.